Hoy estamos extirpando un 2.0 Big Log de Volkswagen. Bienvenidos nuevamente a su canal, LLANTAS GARRA. LLANTAS GARRA. Hemos tenido un día bastante atareado. Hoy casi terminamos el sistema de escape de la camioneta. Vean qué hermoso nos quedó. ¿Ese tubo nada más va a llevar una tuba? Sí, una. Tengo una dobladora yo medio precaria y con ese hago como de 15 grados. Ah, ya. Pero esa se me chupó como 5 veces. ¡Suscríbete al canal! Solo nos falta soldar las extensiones. Y aquí el viejo sistema de escape viejo y podrido que tenía con ángulos de 90 grados. Ahora ha quedado fabuloso. Pero ese no es el motivo de este video. El motivo de este video es ese motor. Este motor que estamos extirpando de este Jetta cuarta generación. El cual le hicimos algunas pruebas y salió deprimido. Un poco de problemas existenciales que tenemos que solventar. El pobre no pasó la prueba de compresión. Pero nosotros nos encargaremos de resolverlo. ¿Por qué no sale Marco? ¿Cuál es el problema? Estás turbando el damper. Si no queda lo sacamos como en los videos de YouTube. Hoy fue un día interesante. ¿No creen? Se cambió el soporte del Fiat 500. El Fiat 500 también se alineó. ¡Vámonos! ¡En reverso! ¡Vámonos! ¡Otra! ¡Una más! ¡Ya! Se alineó el Accord. El Fiat 500 también se alineó. Se sacó el motor del Jetta. Ya está prácticamente fuera. Prácticamente acabé los escapes de la camioneta. ¿Qué mal que no puedo soldar hoy? Si no, hoy hubiera salido. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Chulada! Salió un motocito de dos pilas. Salió un ruedecito. Ahí sale, ahí sale. ¡Fuera! ¡Chulada! ¡Hombre, qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Salió fácil. ¡Cero! ¡Eso ya! ¡Eso! ¡Eso jaula! ¡Nada! ¡Cero! ¡Cinco minutos después! ¡Cinco minutos después! ¡Eso ya! ¡Eso ya está! 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 Afloje el cuerpo ¿Como ves nos la aventamos o con la barreta? Como veas Deja voy por... ah no, un tubo No aguantas, pero tenemos un tubo grueso Aprevente la llanta que diga Axel o Marco o alguien Vámonos ¿Te ocupas? ¿Te ocupas? ¿Te ocupas? ¿Casi llegamos? ¿Te ocupas? ¿Está bien? Sí, está bien Ayúdanos a bajar ¿Alguien atrás de mi? ¿Alguien atrás de mi? ¡Argh! No lo sueltes todavía ¿Quieres a su lugar? Espérame, ya creo que esta no aguanta Pues parece que hay que son A veremos a ver Ya quedó Si tiembla no le pasa nada Jajaja A ver un 5 escala recta Axel A ver tú un 7 Ya, ya quedó Mañana a desarmar y a medir Y pasado mañana a la rectificadora Bueno Bueno, tenemos que hacer un trabajo Excepcional con este motor Es un auto al que Su propietario le ha puesto Mucho cariño y Debe ser tratado como tal Y vamos a hacer un trabajo De primer nivel Como el que siempre hacemos En los trabajos de maquinado de motores Pero A diferencia del servicio Estándar que realizamos Me gustaría pintar el motor de cabo a rabo Vamos a limpiarlo Me parece que el monobloc es color negro Pero la cabeza y el Y la tapa De aluminio Pero vamos a esforzarnos a que este motor No solamente quede Mecánicamente como nuevo Pero también estéticamente como nuevo ¿Están todos de acuerdo? Sí Es que pintarlo de rojo Pues si el cliente quiere lo pintamos de rojo Pero el carro es morado o azul Azul marino Es azul marino verdad? Es que como traigo los lentes oscuros La verdad hasta me confundo Ya viste que tiene aquí como el aguacate podrido? Ya viste que tiene aquí como el aguacate podrido? Sí ¡Ay no me echaste! ¡Ya me echaste el aguacate! ¡Ya me echaste el aguacate! Mucho cuidado con el árbol de navidad Oigan en diciembre adornamos un árbol de levas y lo ponemos ahí ¿no? Estoy muy feliz de que ya se va este motor a la rectificadora Era justo innecesario ¡Ah! La próxima vez que lo veamos va a estar ya resplandeciente ¡Guau guau guau guau! Vamos a ver 2, 3 ¿Quién se volvió? Y aquí cambió, ¿cuánto te está listo? Ahora mira, la vuelta de 3 la saluda Tú bien acá marco y yo ya Hacia acá, un poquito hacia abajo ahí Abajo, abajo, ahí ya cayó bien acá Yo también ya está Ya, así de fácil Ya luego las entramos ¡Fuck! Por fin hemos terminado el sistema de escape de la Chevrolet Silverado C10 ¡Ha quedado fenomenal! Y esto es algo que solamente es posible gracias al apoyo de todo mi equipo ¡Muchas gracias Luis! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Al final no pude terminar yo la soldadura del sistema de escape Porque ya saben, ay Dios, conjuntivitis Pero ya estoy mejor, estimo que para mañana o pasado mañana Podría andar por todos lados sin necesidad de estas calaveras ahumadas Muchachos estoy muy agradecido con todo su apoyo en el trabajo de esta camioneta Ya la hemos prácticamente terminado Solamente necesitamos darle brillo a las muelles Porque ahora con la nueva suspensión quedó un poquito como combi del Estado de México Pero prácticamente ya está terminada Y este proyecto fue posible gracias al apoyo de cada uno de ustedes Con la suspensión Marco quedó fenomenal todos Los amortiguadores reforzados fueron una gran elección Porque esta camioneta originalmente tiene unos amortiguadores Que se hacen que se siente un poquito como barquito Como gran marquis de los ochentas Pero ahora, ahorita que la traía se siente bien, bien, bien Se siente firme como un automóvil nuevo Eso es delicioso Solamente falta convencer al dueño para que nos deje meterle el diablo a ese motor Unos 100 a 150 caballos más por lo menos Pues muchas gracias muchachos Y ya vámonos que ya es tarde y aquí espantan ¿A quién le pegan? ¿Qué? Ahorita se desata el club de la pelea gatuno Y si te gustó el video no olvides suscribirte Activar la campanita de notificaciones Y compartir con todos tus amigos en sus redes sociales Yo soy Humberto Esto es Llantas Garra Y nos vemos en los autos ¡Suscríbete al canal!